Por la calle veo pasar A una mujer muy bella, a una mujer muy guapa, a una mujer morena Tiene los ojos negros, tiene su piel morena, tiene cara de rosa, tiene cara de pena Cuando la veo pasar me lanzó el corazón y tembló por ella Me lleno de ilusión porque mi corazón se muere por ella Me falta la razón, me lleno de pasión tan solo con verla Cuando la veo pasar me lanzó el corazón y tembló por ella Me lleno de ilusión porque mi corazón se muere por ella Me falta la razón, me lleno de pasión tan solo con verla Es que ya no puedo más vivir de esta manera Vivir enamorado, estar sin ella, me estoy volviendo loco Si me quisiera ella, yo cruzaría montaña, no se tenía un frontera Cuando la veo pasar me lanzó el corazón y tembló por ella Me lleno de ilusión porque mi corazón se muere por ella Me falta la razón, me lleno de pasión tan solo con verla Cuando la veo pasar me lanzó el corazón y tembló por ella Me lleno de ilusión porque mi corazón se muere por ella Me falta la razón, me lleno de pasión tan solo con verla Cuando la veo pasar me lanzó el corazón y tembló por ella Me lleno de ilusión porque mi corazón se muere por ella Me falta la razón, me lleno de pasión tan solo con verla Cuando la veo pasar me lanzó el corazón y tembló por ella Me lleno de la razón, me lleno de pasión tan solo con verla